Música Bueno, pusimos aquí en Agrobaja 2015 20 stands que tienen básicamente el propósito de vincularse con el sector productivo si dar a conocer también las actividades que hacemos vienen unidades académicas de Ensenada, por supuesto aquí de Mexicali y todos estos productos que tienen desde la escuela de enología, por decirte algo, y gastronomía hacen trabajo de presentación, ahorita están trabajando algo de alimentos orgánicos pero luego se vinculan con los que traen otro tipo de productos ahí mismo se los cocina, se los ofrecen al público y esos productores que vienen de otros estados tienen relación con nosotros conocen también de la universidad e insisto, el tema básico aquí es la vinculación están los compañeros de ciencias agrícolas, de veterinaria, del instituto de investigación de ciencias veterinarias están con compañeros de ingeniería, arquitectura y diseño de Ensenada por supuesto sorteos, también su propio stand para promocionar el sorteo de la universidad que es tan importante para nosotros dentro del rubro de ingresos propios y de atención a los alumnos, en fin ese es el sentido en esta feria que es muy muy importante en todo el país y que cada vez congrega a personas de más estados y que en este caso está dedicada o como país con vinculación también a Inglaterra entonces es un foro muy muy importante que lo aprovechamos al máximo y por eso es la razón de ser de estar aquí como Universidad Autónoma de Baja California fomentando el Orgullo Cimarron es la primera vez que vengo a Agro Baja y me pareció muy divertido y hay mucha información que yo no sabía la verdad sobre las carreras y cosas así está muy padre la verdad para la próxima Agro Baja me gustaría ver mucho arte arte me llama la atención a mí y supongo que a muchos mexicanenses también está muy padre, creo que está muy selectivo todo lo que nos están mostrando está súper organizado es la primera vez que vengo y hay muchos compañeros para mí se me ha hecho muy padre, yo nunca había visitado y la verdad está organizado me gustó mucho porque como que se transmite lo que está haciendo la facultad lo que está haciendo la UABC y puedes ver que lo que aprendemos se está aplicando en la vida real y tiene su contraparte y es una manera muy interesante de ver como lo que estamos aprendiendo se puede utilizar en el día a día, me gusta mucho me gustaría mucho ver más participación todavía de los alumnos que hubiera más publicidad y que se hiciera con más entusiasmo me parece muy interesante que las universidades presenten sus proyectos porque así podemos ver la clase de nivel que tiene la UABC y ya que es una universidad estatal pues a todos nos confieren más parte del alumnado y platicarnos sus experiencias más que presentarnos físicamente los proyectos, platicarnos un poco más es fundamental para la Universidad Autónoma de Baja California y es uno de los puntos recalcados por el rector, el doctor Juan Manuel Osegueda la vinculación, la vinculación a nivel nacional y cada vez más ir abriendo las puertas también a nivel internacional, esto implica vinculación desde muchos puntos de vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!